Aplausos Mi alma Muy triste Teclorosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan La vida Si supiera Lo que estoy Sufriendo Por mis penas Que oraría También Silencio Están durmiendo Los tardos Y las azucenas Por mis penas No quiero Que sepan mis penas Porque Si me ven llorar Morirá En la casa En la casa No quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!